Hola muy buenas, Kenta aquí Nightwar en otro apartado de Monster Hunter y os voy a contar rápido Tuve un problema con el emulador y la imagen y he tenido que poner la partida como estaba De todas formas en un momento quito todo lo que me sobra y ya me pongo el equipo que tenía y continuamos Me parece el juego de un fallo y... ¿Cómo decirlo? Me ha... Joder, ¿cómo decirlo? Ah sí, bueno, estaba haciendo... No, de verdad, a mí no consigo decirlo ahora Bueno, estaba hablando de un capítulo y justamente coge y dice, pues ahora me pongo a 10 FPS todo el día Dice 10 FPS, 10 FPS y al final cabe hasta la nuca, por así decirlo Y he tenido que cambiar el emulador, he tenido que cambiar también... Ehm... Esto y aquello Bueno, no, tío, rápido llevaba el casco de Yaggy El peto de Yaggy Y... 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 Montes de Yaggy Y esto lo estoy enseñando para que veáis que no voy a hacer trampa, eh Bueno, y de armas ya hay, papa Vipongcraft Vipongcraft De este tenía el segundo nivel, creo Tiene también esta comprada Y tenía una Long Sword que era la Canina Katana Que de Canina pasaba Lupine De Lupine se me quedaba así No, eso no lo hice Eso no lo hice Esto sí Y ya lo siguiente sí voy a dar... lo siguiente... me salía esto, el Duel Lysery Vale Pues... bueno Solo que compré pociones por lo menos Y de verdad... Me molesta mucho porque... Imaginaos, yo tenía mi partida Lo tenía todo bien Y... 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 No veas Me he desarmado Bueno, mirad, ni siquiera había hablado con la vieja Para que me den los gatos Vamos a coger una Black Flower Y a... Y a... Y a... Bueno, un momento... Que voy a equiparme a los gatos Así... Bueno, y ahora que suban los gatos Porque los tenía 5 y no vaya... Bueno, ya están Y bueno, vamos a la caza del... Curupeco Así que vamos con ella y nos dirá... Oh, tienes una misión urgente Y aquí está, que es... Dancing Curupeco Así que venga, vamos a ir rápido Y venga, vamos... Y... No sé ni siquiera que habilidades da... No, ya os quiero ver... Aquí... Mira, tengo una subida de ataque pequeño Velocidad de recuperación rápida Y... Grude la captura, es decir... Me costará menos objetos capturar En enemigos Bueno, yo voy a ir a la 5 A ver si hay suerte Ponme a la 6 Y así insucesivamente Pues nada... Al 8 O al 2 8 Mejor Pues nada... 9 Y del 9 al 7 Y... Ahora el 9 Mejor El 9 Ya tengo un provecho Ya tengo un provecho Y primero controlo Ganjagi por lo que estoy viendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y mirad lo que quitan ya las espaditas Y el combo que le estoy pegando que ya va cojeando Ganso lo Y seco Bueno chicos Hago un corte Y bueno gente Aquí tenemos al Kurupeko Y este enemigo tiene Más peligro La puerta delantera de sus alas Por eso es peligroso Y bueno para quitarte el fuego Hace vueltas en el agua y ya esta Y creo que para tirarlo Uy mira ya Ya no me hace falta tirarlo Mira Me ha escuchado Y eso Es el deporte de quitar Un huevazo Que es que no se porque quita tanto Es que de verdad He quitado un montón Y creo que para romper eso Tenía que ir con martillo Y esto no es un martillo Así que estoy jodido Vamos a hacer lo que se pueda No vean No vean Había un consejo En plan Cuando haga eso De levantarse Y salir volando Ir por uno de los laterales Es decir Ir a poder Pero por el lateral Nunca vayáis de cara Porque os pueden Pegar una de esas bolas Y no me acuerdo Que estado de ponía Pues tuvieron un estado Asqueroso Miren Mira el gaso El campeón Y ahora mismo Están furia Bueno Se ha girado Para ir a por mi Bien Nada Tener cuidado Porque cuando se pone a cantar Tiene un canto Que es ya Hey gente Perdón Por la interrupción Que ha habido Así que venga Vamos allá Por el curupeco Que se va justo A la 4 Venga Vamos a ir corriendo Y venga 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 Ahora me llevamos Muy poco tiempo De caza Por así decirlo Y a ver De todas formas Es que creo que no tengo Ni trampas No 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 tengo trampas Pero bueno Salga lo que se pueda A ver Che que le han dado Que te calle Pesado Que un pesado Venga Y Otra que nos arrolla No 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 Es que ha venido Un Yaki O un Arzuros Yaki Lo peor es Que lo genera Es decir Ya puedes haber matado Todo lo que pueda ser Tiene en este mapa que los genera Y no sabéis que poca gracia hace Encima, si, si, venga, ven aquí Bueno, ya he dicho, por el lateral Y ahí Pues si no, habéis visto, nos baja La defensa Dos veces, es decir Dos niveles de defensa nos baja el cabrón Y bueno, venga Al suelo No tengo la intención en dar aquí al Kurupeco Bueno, mira, ya le hemos roto el El pico Y a ver dónde se va ahora Es deciros que, por así decirlo, esta segunda parte de este let's play Lo estoy haciendo una fecha de horas Después Es decir, he tenido unos problemas He zanjado otros y He dicho, venga, voy a grabar ya la siguiente parte Que si no Jamás lo voy a hacer Así que Aquí estoy Bueno, venga Como siempre, esto tiene menos afilado A ver con la esponja Una vez Y venga, al suelo A ver si consigo tirarlo ya Bueno, voy a tirarlo Matarlo Mejor dicho Y antes de que nos dé Echame un cuerpo hacia adelante Y venga Creo que también se podría tirar al suelo Con la sónica Es que Ah, hostia He saltado adelante en el momento idóneo No Pues que raro Uh, se va cojeando Esto le queda Nada Está a punto de caramelo De tal forma yo se lo había renovado Porque no sé ya ni cuánto llevo Porque ha sido una pausa larga Así que venga Y venga Venga, venga, venga Ahora vamos a echar el vuelo Pero creo que se vaya eso De la cinco O la nueve Otra vez No sé A ver Hay que esperarse Y va la Cinco Está pasando Nueve Como he dicho A la cinco A la nueve Pues nada A la nueve Aquí vamos Venga Vamos a cortarle bien el lomo Y venga Aguantazo para despertar Y esto va a doler Como dije Esto hace un daño increíble Y a mí me ha pillado cerca Venga, vamos a curarnos rápido No voy a hacer Tú con el Fui En el momento Idóneo No, no, no Tú por aquí Ahí Acá ya Pero esto De nuevo Bajada Campeón Ya que no me da la gana Así que venga Y Estamos teniendo suerte Y en verdad No es que se la estemos esquivando Sino Que nos ha pillado agachado Bueno Aquí tenemos Curupeco No es muy difícil Solo tenéis que esquivar eso Cuando se pone a dar palmada Por así decirlo Pero estoy viendo Que en verdad No es para tanto Bueno Voy a hacer Otra misión más En plan de matar Pero primero voy a ver Si me puedo hacer algo De mis niveles Es decir Como ya habéis visto He tenido que Hacer trampas Para poder igualar Pero de todas formas Más o menos Tengo controlado El dinero que tendría que tener Y tenía cosas así De 4.000 o 5.000 Así que Bueno También sé Los materiales que tenía Así que si veo Que me pide materiales De un monstruo Que es de arena Y yo no mato a ninguno Que sea de arena No voy a hacer eso Así que no voy a adelantarme Nada Y ya intentaré En mi tiempo libre Deshacerme De esos materiales Sobrantes Voy a intentar Hacer muchas cosas Además Soy Últimamente con examen Así que me va a costar Más subir vídeos Así que estaré subiendo Más Final Fantasy Así que esto Y cuando tenga El Border Presequel Comprado Lo grabaré Intentaré que sea También cooperativo Ya que eso es más gracioso Te divierten más Y bueno Te puedes arreglar La gente Estas formas también Me pondrían Farmear por mi cuenta Así que no Que no voy a usar Lo que he conseguido Por Chea Haré cuentas Y ya veré Y mira Como hemos subido Rango Se han añadido Cosas ahí Que nos quiere dar Ah mira Nos va a dar Bueno Nos está explicando Lo de las decoraciones Que son con la Con las piedras Aqualo Ojo O que se llama Si A ver Morcraf No Upgrade A ver Vamos a irnos A la espada grande Y no hemos matado A Baggy Pero Parece exacto No Solo teníamos hierro Razzolo No hemos matado A ver si no tenemos Nada de esto Y de esto Menos Y si de verdad Me tengo que deshacer Pero de esto Si tenía Así que Vamos aunque sea A ponerla Así Y no me lo voy a equipar Bien Voy a ver Las otras espadas Y si Nunca he tenido Nivel Snarf Es un enemigo De tipo tierra Así que nunca lo he matado Pues no me lo mejoro Y aquí Monster De esto si tenía Que yo se me acuerdo Así que vamos a ponerla En plus No No me lo equipo Y la siguiente Era la de Ludrock Que de esto si tenía Porque maté muchos Con coleta Así que Vamos a subirla Hasta aquí Y 16 Oh 16 de agua Esta no va a venir muy bien Cuando tenga que farmear Ludrock Ludrock De esto No tenía Porque yo nunca he tenido Durantilecase Así que No se toca Y vamos a mirar Las ganadoras rápidamente Ya que en verdad La parte se ha quedado Muy corta Vale Esto no Y Renopro Hemos matado Ya que hemos matado Slagot 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 No me suena Brogy No Aún no hemos matado Aún no hemos matado Brogy A Kurup A Kurup Sí Pero no tenemos Dos De cada Bueno Carpenter Bug Si tenía Busa de monstruo Mediano Si tenía Kurup Eko Feater Dos No se De todas formas No me lo voy a hacer Ya que en verdad Arzuros De esto si tenía Y de ludro No No se había hecho eso No Pues nada chicos Vamos a hablar con La mujer Y mirad como son ahora las espadas Están guapísimas A mi me encanta Bueno a ver Si Nos ha dado El talimán De Sacerdote Es que Bishop Si es que Bishop Sacerdote No es Cura Es 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 un Timmurrar Mucho Mucho La Gombe Es que La Gombe Es de Como decirlo De clima frío Es decir Mira ya estoy Diciendo en montaña El buggy Vamos a ir por el buggy Vamos a ir por el buggy Si No Ni que Llego viendo objetos Únicos Y Nah pues Es un momento Que tengo que comprar pociones Y venga vamos a la aventura Intentare matarlo Solo llevando pociones Y hierbas Y esta de espada Aunque la Gombe Que no nos hacía Da mucho daño Al agua Y bueno Otro video Ahora esta es De la zona nevada O montaña Como queráis llamar Y esta Y esta va a ser la última Que hago para este capítulo Es decir Si queda largo Queda largo Si queda corto Queda corto Pero hoy Tengo muchos problemas Así que Lo tengo que dejar así No Me es superior Bueno Roción Y otra Roción Bueno También 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 Intentare mejor La armadura Ya que La otra parte Ha mejorado A Black Flower Pero bueno Creo que va a estar En la No Al final Cogí Es que no me acuerdo Creo que fui la Ay Joder Hoy estoy Ah La de los 10 Buggies No Hoy estoy con esto Y venga Ya llevamos Uno Cada nueve Y yo creo que Vamos a ir por La gombie De verdad Visto Ya que Esto es como Ya habéis visto A Gran Jack Y pues Esto es un Buggie Es decir Es la versión De montaña Y Un Boldrome Y a pasar De ella Que No nos va a interesar Para nada Hacernos sus Armas Pero para nada En serio Y mirad Aquí hay unos cuantos más Vale Me ha golpeado Y el gato Me lo quita De en medio Bien Y a por Otro Aquí vamos a ir a la zona Cuatro Venga Y aquí Otros dos ¿Cuántos llevamos ya? Llevamos tres Joder que mal Más adelante Intentaré con coleta Ya que De verdad Está últimamente Un difícil De encontrarle Como todos Tenemos vida Y tenemos problemas Ya que se me deja Garbear Y venga Escava de Aquí Venga Joder que mal El macho Y venga Five monsters left Solo queda cinco Y de aquí Vamos a ir A la dos Pero de la dos Vamos No me vamos a ir a la siete Venga Y de la siete a la seis Y de la siete a la cinco Y así ya Conseguimos atar Los cinco Que me quedan Aquí hay tres Si matamos esto Nos quedarían dos Venga Otro menos Y Tú eres mío Y como estáis viendo Dos nos quedan Vamos a ser rápidos Y venga Vamos a ver Weaver Que esto en verdad Ya es inútil Porque se hace Y hoy si no da tiempo Y no Se fue Yo creo que deberían Ampliarle el tiempo De De Garbeo Porque si no No vean Bueno Esta es la puerta Aquí por aquí Podéis darle a saltar Para que vaya más rápido Y hemos encontrado El olimpo De los baggy Y venga El último Y venga Al final Le doy a uno Y venga Terminada la misión Y bueno Como no voy a sacarme Ningún material Ni nada Ahora volvemos Cuando estemos En la aldea Hay gente Acabo de ver De que Pues se nos quedan Diez minutos Así que Voy a matar Un La gombie Double drone Un loot drone Royal Rumble Green Jack Granite Voy a tardar Mucho Mucho Poco Este Es Vamos a la misma Noplo Currupe Barros Pulfangos Currupe Otra vez Pues mira Voy a ir a la gombie Ya que lo dije Antes Y me equivoqué Y al final Cogí lo de los Obby Va a haber sido El whatsapp Así que Venga Para allá Y bueno Vamos rápido Y vamos a Cogerlo todo Todo lo que No sea Utizable Y antes Nada Como es Crema frío Vamos a tomarnos Esto Que si no No vaya La que se va Del mar Y las raciones Pues voy a tener Más Más Estamina Y Y Venga Vámonos Vamos No seguro Lo que No seguro es que esté En En el 2 Creo yo En el 6 No sé Estoy pensando Ahora mismo Porque ya hace un tiempo Que jugué esto Y fue de los que Menos Menos Maté Porque no me interesaba Aunque creo que su armadura Entera Tiene defensa Contra Contra frío Uff Se me olvidó Poner No sé si esto Se está viendo en pantalla Pero se me olvidó poner El audio Así que ahí tenéis Como se pone Más audio Y aquí está La gombi Así que bueno Que conste Que no llevo Ni siquiera Me hubiera mejorada Así que venga Vamos a darle Ahí Y este Tiene ese golpe Lo primero que quita Un poquillo Y Es que puede hacer Un derrape Sobre sí mismo Y a ver si Hacerte un golpe Por favor Uff No hay que guantazo Nos ha pegado Y para mí Que Uy mira Le hemos cortado La habilidad Oh Se ha puesto Enfurionados Y no le acierto Ni un golpe Venga Ahí Combo Combo al suelo Venga Y a ver Si se queda quieto Un momento A ver Que en furia Anda mucho Y no No Uff Tía Y no Uff Mal hecho Venga Vamos a curarlo Rápido Y no Veo como se gasta Ahora la barra De stamina Dios mío Venga Venga Au Venga Lo primero que tiene esto ahora Es que Solo tiene ojitos para mí Y no ve Y venga Venga No Y eso lo que dije Que podía rapar Sobre sí mismo Pero A ver si Se está quieto No No se va a estar quieto O sea que también Puede ir de vuelta Así que Uy Vale Así antes de tiempo Au Me está reventando Venga Ahí Mete la velvet Que me da igual Es un gatete No Y venga No 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 Esperá Ya me va a mirar A mí Venga Si me cuero rápido Estaría bien Y bueno Me tiene que afilar Así que vengo A whetstone No Mira A whetstone Aquí Venga 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 Hijo de su madre Que creía que Estaba en plan Cogiendo impulso O algo Para pegarme Y no No Ha hecho otra cosa Ahí Lo tengo atrás Muy bien Ya está Fatigadillo Venga Venga Al suelo Campeón Y venga Vamos a liberar Esto Porque si no No ve Venga Bueno Eso es que ya Le está costando En plan Que va a hacer Eso se va a pegar A la boltereta Y bueno Venga Es que se ve Que ya está Joder Vamos a darle Vamos a darle Los últimos golpes Porque mira Como está Vale Pues jo Pues esto se ve Que se va a querer ir A la siguiente zona Y yo no quiero Así que venga Venga Pues nada Venga Que ves allá Al suelo Pues nada Me voy a la siguiente zona Uy casi Venga 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 Ahí Quieto Venga Yo quería Su mejor sonrisa No, no, no Aquí me remata Uf A los que lo jueguen Español Los bichillos Eso Son las crías De uno más grande Que es igual En verdad Pues esto Sueltan Estratos Suaves Piel suave Es decir Algunos de los objetos Que tienen El El adjetivo Suave Lo sueltan Esta Esta veredad De enemigos Me refiero A esos chiquitillos Y bueno A ver si lo consigo Matar ya Por favor Ah Eso ha ido Con efecto Eh mamón Ataca Bueno chicos Hemos llegado A lo que nos queda De vídeo Pero bueno Vamos a terminar Esto Hay que saber Terminar Las partes Venga Siempre hay que saber Cuando termina Algo Venga Dios No en furia Todo le da igual Vale Pues es un youtuber Que Hace Bueno Hace sketch Y ya puede salir Eso por donde quiera Que tú Has conseguido Lo que querías Y bueno Lo hemos conseguido Lo que queríamos Lo hemos ganado Si Y bueno Espero que os haya gustado Esta parte Siento si mi voz Parece así Como triste O que no se me escucha bien Pero Son las cosas Que tiene Que se te Se te ha cambiado Un día Bueno chicos Espero que os haya gustado Compartidlo Para que más gente pueda disfrutarlo Y